Muchachita color canela Mi cariño, mi porvenir Muchachita color canela Mi cariño, mi porvenir Si te quiero con el alma Ven, no me hagas más sufrir Si te quiero con el alma Ven, no me hagas más sufrir Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Solo te quiero a ti Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Dame un beso y seré feliz Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela A tu lado quiero vivir Muchachita color canela Si me quieres seré feliz Muchachita color canela Si me quieres seré feliz Muchachita color canela A tu lado quiero vivir Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Dame un beso y seré feliz